Le estamos poniendo mucho en qué lo estamos identificando. Este es el espíritu del limón. Le estamos colocando mucha figura del limón, pero los que hacen los curanderos ya no son idénticos a este. Le cambiamos un poco, porque ellos no quieren que le hagamos idéntico a como trabajan ellos. Porque si lo hacemos así, quiere decir que le estamos ofendiendo a su cultura. La reina, en esa forma lo trabajamos así. En esa forma la comunidad tiene su costumbre. Y tiene bastantes costumbres. Por ejemplo, cuando empieza la fiesta, anteriormente se ofrendaba mucho a los antiguos. Buscaba a su padrino, le mataba a su rees. Y ahorita en la actualidad ya no es igual. Ya como que se han cambiado un poco a poco. Pero sí, cada figura de estos recortes tiene su significado. De ahí viene el papel amate. El papel amate, bueno, para nosotros no es como que ya sabemos la técnica y ya, ¿no? Pero sí tiene su significado. Viene desde tiempos atrás. Viene esa cultura, pues, solamente nuestros antepasados lo pudo identificar algo en esto. Y a nosotros, pues, ya, a lo mejor ya los desviamos mucho, porque lo hacemos en cuadros decorativos, porque lo hacemos de otra manera, ¿no? Pero su cultura de nuestros antepasados ya es un... ¿No hay como espíritus malvados? También hay, también hay, por ejemplo, para hacer un espíritu de la maldad, cuando lo identificamos eso, llevan botas. Y esta no, lleva puro raíz. Lo que es la maldad lleva como una bota. Sí lo tengo, pero lo tenemos allá adentro. Entonces, así, en esa fórmula estamos identificando eso, de que esta viene del raíz, viene de la tierra, por eso. Los tarahumara representan el mal con botas y con sombrero. Así está. Así está. Sí, así, así estamos. Igual lo hacemos, bueno, lo identifica así de esa manera. Casi nunca lo hacemos esto, porque la gente no, a algunos no les gusta eso, de la maldad. Porque, por ejemplo, mucho lo anumbra como, por ejemplo, la figura de un caballo, que es la trompa del caballo, o el relámpago. Lo identifico de otra manera. Parece que tengo una figura que sí me... Porque mi papá trabajó algo en esto, por eso sabré usar algo de esta teléfono. Pero sí, tengo una figura que ellos nos dejaron. Estos son los espíritus malos. Este es el señor del relámpago, que es esta. El señor del trueno, que es esta. Y la C, el señor del monte, del monte Suma, algo así. El arco iris es el que está por aquí. ¿No es malo? No es malo. Pero... Son como cosas que afectan el... Ah, que es así. Entonces, así está. Entonces, si, ¿qué es lo que está en el monte blanca? Ajá. Con la almacenada. Y como se dan cuenta, los espíritus malos tienen botas. Sí, sí lo hacemos cuando... Cuando... Pues alguien nos dice que vamos a hacer. Parece que tengo un cuadro allá dentro que sí, le hemos puesto esto. Pero... Al principio dijo usted que esto lo hacían para el 24. ¿24 es lo de qué mes? Le decíamos la noche del 24. Eso ya pasó. Claro. Bueno, le hicieron hace una, hace más de una semana. Hicieron este ritual. En donde toda la gente participaron, donaron su donación. Su ofrenda. Que mucha gente fueron y... Llevaron su veladora, su flor. Como es como para... Es que nada para ofrendar en esa forma. Ellos llevaron familia, llevaron todo lo que ellos hacen. Lo que ellos se dedican. En la noche del 24. Y ahí permanecen hasta el amanecer del 25. También. Y ya hasta el tercer día, lo llevaron todo lo que hicieron ellos. Llevaron al panteón, como el panteón de las imágenes. Pero eso ya fueron hasta por el cerro, por diferentes lugares. Pero eso sí fue el día 27 de diciembre. Me voy a tomar el marido y el pulgón. Gracias. 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 Gracias.